Algunos momentos de estar junto a ti Toda tu familia necesita de ti Aunque intento resistir, tu pasado está aquí Pero ninguno es para ti Solo ahorra mi amor para ti No es fácil para mí vivir así Buscando un amor ellos quieren decir Cada vez que lo intento, algo empiezo a sentir Es la causa de una sensación azul Me decías que todo está en su vida Y el amor también nos entrega mi vida Solo esperar pacientemente un poco más Como una fantasía No puedo esperar No sé más esa sensación de verte llegar Para la noche estar, sentirse bien Para siempre estar junto a ti I'm saving all my life Save me all my life Save me all my life I'm saving all my life Para la noche estar, sentirse bien Para siempre estar junto a ti I'm saving all my life Save me all my life Save me all my life For you Save me all my happiness Gracias por ver el video